Ok, no tenía pensado ponerme a grabar todavía, pero me hice lo del tesoro del león, que ya saben que era una vez cada 24 horas, y pues se me pasaron las 24 horas, pero vine, y tal cual estaba buscando. Claro, luteé, bueno, agarré lo de la fuente, y tal cual me decía, como que agarraste un tesoro brillante, y yo como que, pues qué onda, qué es, o qué, porque me puse a buscar las mochilas, y aquí traigo las joyas, las cuatro que eran de la misión, y más aparte otras que me soltaron, y yo tal cual pensando, pues qué me dio, ok, estaba buscando estas las mochilas, hasta las de luz y todo eso, pero cuando no encontraba nada, hasta que voy viendo que yo no traía ningún collar, y traigo este, que es tal cual el corazón del león. Ya, ok, entonces vamos a intentar tamiar al, al mendigo león, que a ver si hay suerte, no, no quise ni revisar en cuánto se movía el tema de, el tema de, me saldrá, de, ah, no me sale, pues básicamente no, el corazón del león en cuestión de, ahí en el mercado, en cuestión de precio. Ay, cabrón, no, que consume. Bien, tardo más, cuidado, tardo más con, si no los mato con la espalota, y al tardar más me tumban más, y eso que, pues traigo el escudo. Que, por cierto, comenté, había comentado, el tema de que, había visto este video del Tibia Videos by Goody, donde pues el tipo tal cual, recomendaba zonas para sacar dinerito y tal, y nosotros fuimos a la, a la de tercer lugar, que eran las momias ahí de, de Erron. Pero, yo por mi parte después, después de ese video, fui a la zona que recomendaba en, al suroeste de Darasha, que según eran vampiros y tal, y pues el vampiro creo que ya se fue de vacaciones o no sé. Porque fui, según la zona donde él decía, lo único que había, era el tema de, de unas manos, ni siquiera sé cómo se llaman, pero tardaba un buen en matarlas, y si me tumbaban. O sea, no me, no me ponían en peligro, pero era un buen rato de que me tumbaban, cúrate, me tumbaban, cúrate, y apenas les tumbaba, ponle que un tercio de vida o algo así. Digo, más o menos. Y fue como que, bueno, igual y mejor no, no le intento y tal. Porque si tal cual digo, vampiros ni, a lo mucho alguno, alguno me habría topado, y eso que vi el video bien, y dije, a ver, en qué zona decía que fuese, pero no. O sea, directamente la zona que el tipo recomendaba, nada que ver con, claro, con lo que mostraba, con lo que yo estaba ahí viendo, experimentando, pero claro, también veo que el video es de hace dos años, y pienso, a lo mejor actualizaron el tema de la, vamos a agarrar las potis, ¿dónde las tengo? Aquí en el corazón. Ah, ok, ya, vengo muy, ah, no, 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 es que venga muy lleno, es que esas son, sí, eh, no, ok, ok. Pero bueno, otra cosa, que ya este es el microfonito nuevo, que aquí, claro, le estaba moviendo y tal, pero por una parte estaba viendo, ay, no me va a salir el nombre del canal, pero un canal esto de, ay, ¿cómo se llama? Igual ahí lo encuentro, no, no lo voy a encontrar ahorita, porque hace mucho que no sube video, pues, de aquí que lo encuentre en la lista, en la lista de reproducción que tenía. Bueno, uno de estos canales, pues, recomendar, te mostrar como que, como ajustar el tema del audio y tal, aunque fuera un micrófono económico y todo eso, y él hablaba sobre el tema de, me saldrá, el tema del, del volumen y ganancia, que él decía, lo primero que tienes que hacer, pues, una parte, ajustar el tema de, del volumen en OBS, bueno, como que el, lo que, lo número, el número cero de lo que debes hacer, asegurarte que, pues, OBS esté agarrando el, la fuente de sonido correcta, pues, sí, obviamente, sí, de eso no hay problema. Pero luego ponía de que, bueno, luego, primero que, que en, que en OBS, pues, la barra de sonido, tal cual esté bien, bien configurada, y pues, sí, ahorita la tengo aquí al máximo, tal cual en OBS, pues, luego decía. En segundo lugar, si tu micrófono tiene para el tema de la ganancia, puedes modificarle un poco, súbele un poco ahí, que en este caso, este que les digo, pues, tiene varios modos, que ahorita lo tengo el que solamente agarra de frente, que, car, cardioide se llama, ¿no? Que es el cardioide, que nada más supuestamente agarra de frente, pero, pues, quieran que no. Sí pueden escuchar que agarra todavía las teclas, pero no como antes, que antes sí las agarraba muy fuerte. Sí, porque antes yo veía las teclas, mira, me va a picar muy rápido. Cuando yo hacía esto, con el anterior, yo en, yo en OBS veía como la barra de, de volumen, tal cual se saturaba. Así que ya va a matar leoncitos, y ahora ya no. Y según yo, sí está agarrando el mismo sonido de antes, o sea, sigue subiendo el límite de amarillo, que es algo que yo siempre decía, ¿no? De que se lo aprendía el SOPAS. Que, bueno, también lo mencionaban en este video. El SOPAS decía que, pues, lo ideal de, me refiero al SOPAS a este Javi de, de Chiclan and Friends, que la, la barra de volumen debía llegar hasta la zona amarilla, nunca llegar a rojo. Porque llegar a rojo significaba, pues, que tal cual, ay, cabrón, ¿dónde tenía que ir? Ah, era acá, ok, para abajo y derecha. Y bueno, tal cual, porque, pues, la barra roja significa que ya está saturado. Por eso hay muchos de que, hasta te recomienda que pongas el limitador, para evitar siempre que, que pase eso. De que tal cual te esté saturando constantemente, pero pues digo, yo el limitador no lo pongo, porque es cierto que entrecorta, mejor aquí yo prefiero ajustando. Pero les digo, yo ahorita el, la ganancia del, la ganancia del micrófono, ay, cabrón, este es de, tiene aumento de 5, así que hay que tener cuidadito. Bueno, vamos a tardar un rato en matarlo, esperemos que no venga otro. La ganancia la puse a la mitad, no la quise subir al máximo. Y el volumen de Windows, que según este video era lo último que tenías que configurar, tampoco ponerlo al 100%, y de hecho le recomendaría como que ponlo al 90%, y que es el que lo tengo ahorita, tal cual puesto. Pero bueno, ya, a ver qué tal se escucha ahorita cuando me ponga a editar. Obviamente vi por encima un poco cómo se escuchaba y tal. Pero bueno, pero digo, ya los demás problemas ya van a ser míos, míos personales. Como decíamos la otra vez en este Reddit que estaba leyendo de Tibia, de que tal cual no retes, no retes de culpar a otros de tus problemas, en este caso yo aquí también. Uy, cobrón. Aquí, a ver. Mátame a este. Llegate intentando tamear el, el león. No, no, madre, no, no, no. Síguense, a ver. Cuidado, mata ya en el arcollito. Ya, tuve que matar al, al león noble. Ya estarán contentos, leones estúpidos. Pero bueno, digo, lo principal es que no se escuchara tan, tan fuerte todo lo demás. No sé, digo, no, no probé tanto cómo se escuchara el tema de la vibración, porque también lo malo es que si yo tocaba algo aquí en la mesa, si golpeaba, a ver. Esto va a ser igual un poco incómodo en edición, retaré de cambiarlo. Pero si yo golpeaba, golpeaba por el horror la mesa, vibraba mucho. Y el micrófono sí lo agarraba y se escucha como que, ahorita según tiene como que la base antichoque, si no sé qué. Maldita sea. A ver, quiero, quiero tamear al noble. El noble león majestuosamente rechaza tu amuleto. Cállate. Se fue, ¿verdad, hijo de puta? A ver. Sí, porque todavía lo tengo. Rechaza majestuosamente. Y huyó, hijos de puta. Pero son dos, son dos. Órale, ¿quién quiere ser mi leoncito? Rechaza tu amuleto. Rechaza tu amuleto y... No te muevas, güey. Rechaza. Se me va a romper, ¿verdad? Méndigo leoncito, el chile. Oh, ya, ahí está. Se van a venir cinco leones en lo que yo estoy haciendo esto, ¿verdad? Todo estúpido. Ay, papá. Ahorita, para que nos duela un poco habernos gastado el amuleto, vamos a ver cuánto... en cuánto se vendía. Para llorar un poco. Digo, no, no era el objetivo del video. Pero ahorita dejo de grabar y vemos a qué zona vamos. Hay un montón de zonas para nivel 70. Y yo ya soy 79, pero igual conviene explorarlas. Que vi que hay una que es de Bond Beast y un tipo de humano, ¿no? No sé cuál. Pero es eso, Bond Beast y un tipo de humano. Igual para nivel 70. Y una vez yo les dije, cuando fuimos a... De hecho, cuando fuimos a lo de los vampiros, yo les dije que... Ah, no voy a poder agarrar con un helmet. A ver. Estoy bien tranquilo, como si estuviera... Si estuviera subiendo Sheldon con el león. Si convierto todo esto... Me va a bajar lo suficiente como para... Poder lutearlo. Porque pesa como 30 y pocos. Ay, no. Con el Alt le estaba dando con el Shift todo estúpido. Ok, ahí está. Mira, 8K de ganancia. Claro, me estaba contando todo lo de lo anterior. De lo anterior, pues tal cual. Nada más me puse a matar unos escarabajos y un poco más. Pero bueno. Digo, y aquí está. La novedad esta del microfonillo. Que quiero también probarlo, a ver. Porque a veces ahí no les había contado lo que me gusta grabar con mi hermana y tal. El modo estéreo. Se lo estoy probando muy por encima y sí se escucha un tanto diferente. Pero sí abarca más. Pura gastadera yo. Bueno, no. Aproveché la oferta del Hot Sale. Evidentemente, no. No lo iba a andar comprando a precio completo. Porque me salió, o sea, nuevo, nuevo. Me salió lo mismo que salían los recondicionados de Amazon. Los recondicionados de Amazon que supuestamente te ponen como que todo perfecto. Nuestros especialistas lo revisan y se aseguran que todo esté perfecto. Y una vez vi de un recondicionado de un... ¿Qué era? De un control de... No era de GameCube. Pero era algo parecido. Es que no era oficial de Game de Nintendo. Pero algo así parecido. Reacondicionado. Y me acuerdo estar viendo los comentarios de... Así las reseñas. Y la reseña era como que... No. Llegó todo sucio. Hubo uno que dijo funcionaba muy bien. Pero vino muy sucio como que hasta con pelo. Con pelo y casi que manchas de frituras. Que es como que qué asco. Y como que antes de empacarlo dijera. Vamos a jugar con él a ver si funciona. Y nada más por ver si se comenta yo le saco el tema de los recondicionados. Y les digo originalmente este micrófono recondicionado estaba al mismo precio de lo que estaba en oferta con el tema del Hot Sale. Y pues que mira, va a aprovechar. Al menos así va a entrar nuevecito. Que es de estos micrófonos que tienen como que luces LED. Y la chingada que brillan. Pero como yo lo tengo aquí pegado en la carota así. Tal cual. Me queda al borde inferior del monitor. O sea, no me tapa la pantalla pero me queda justo al borde. Y dije mira, como no lo pueda desactivar. Me voy a volver loco. Pero por suerte te puedes descargar el programa y directamente desactivarme las lucecitas LED. Que nunca, nunca he sido muy muy fanático de eso. Bueno, el teclado tiene y ese sí se las tengo. Pero más que nada por si acaso llegas a apagar la luz. Que yo soy casi de siempre estar con la luz prendida. Para no estar nada más con la luz del monitor. Ahí sí me gusta que esté ahí parpadeando la luz LED. Suavecito. Pero más que nada para que se vean las teclas. Pero bueno, ahí corre, corre, corre. Bueno, pues esas tonterías como que ya mejor. Ah no, queríamos ver cuánto. Cuánto costaba el tema de. El tema de me saldrá. El tema de lo que nos acabamos de gastar. El león's hair. Porque claro, recordemos que. A ver, la vez pasada sacamos 20k. Luego unos 10. Luego unos 8. Ahorita debería de hacer bien las cálculos. Para poder decir un día en un video. Poder decir. Hemos recuperado todo lo que gastamos para tamear el. El mendigo camello. Que ya ni siquiera usaremos. ¿Por qué? Pues el león también sirve. Sirve para el desierto. Y mejor aún. ¡Uy! Y también tamiamos al burrito. Bueno, el burrito no fue de gasto. Porque estaban bien baratas las manzanas. Pero. O sea, me tamié a un camello. Para el desierto. Luego me tamié un burrito. Para las zonas generales. Pero creo que el león abarca ambas zonas. Y aquí todo. Todo chiflado viendo el león. Bueno. Siga avanzando. Y si quieren. Porque voy a tardar un buen ratito aquí. Y no quiero gastar el video. Bueno. El tiempo del video. Que ya saben que me gusta hacerlo. Menos de una hora. No quiero gastar aquí el tema del video. En. En lo que llegamos. A ver qué zona vamos. Que probablemente vayamos. Intente ir a esa zona de las. De las Bond Beasts. Igual nos parten el. Nos parten el hocico. Pero bueno. Les voy posando. Llegamos al Depod. Vemos cuánto. Nos hubiésemos ganado vendiéndolo. Y le damos para allá. Ok. Quiero revisar primero. Témenlas. De las Turtle Shield. Cabrones. Mira. Nada más puse yo. ¿Cuál? ¿Cuál es la mía? Si. Tengo 66. La oferta de. 34. Ha de ser la mía. ¿Dónde está? No la veo. Mejor esta es la mía. No. Aquí está la mía. Hijos de puta. Fíjense. Qué cabrón. Qué cabrón es la gente. Que bueno. Es competencia. ¿No? Que yo. Ay no. Yo les dije. De voy a. Voy a arruinar el mercado. Algo así. Porque todos la estaban comprando en 7K o menos. Y yo tal cual puse de que. La voy a. La voy a comprar a 10K. Mira. Puse 34. 10K. Le vestí 10K. Con un GP. 10K con 3. 10K con 7. 10K con 9. 14. Hasta que subía a 10. 130. Se me dicen. Qué estúpidos. Mira. O hijo de puta. No. No. Este cabrón. Vende 34 a 20K. Al doble. ¿Cuánto sería? Más de medio cacá. Qué cabrón. A ver. Mira. ¿My offers? ¿La puedo quitar? ¿La puedo borrar? Voy a hacer una oferta. De estas. Quiero comprar. A 10K. 200. 10.2K. ¿Cuántas? 34. 4. Vamos. Vamos a estar compitiendo por ello. Al punto que vamos a igualar los. Los. Los precios de la. Por lo que los venden. Y vamos a terminar todos comprando a los. Méndigos careros. Qué hijo de puta. En serio. Lo. Me lo podría permitir. Acá en Reynos. Mira. 9K. O lo hago de una vez. Y nos dedicamos a esto. A hacer la cuesta. Ah no. Porque nos faltan las. Las. Skirts. No. Que. Según yo. Íbamos a ir a conseguir. La mía. Ahí está. Ah. Acá no. Por un momento creí que se había comprado automáticamente algo. Pero nada que ver. Ok. Aquí vamos a buscar. Ah sí. Es que. Hijo de puta. En serio. 84K. Ocupo 3. ¿Verdad? Es para la quest del. Del. Del cíclope. ¿No? Que para su novia. Y no sé qué. Igual. Como había dicho originalmente. Vamos a conseguirlas. Y si no. Pues. Pues ni modo. ¿No? ¿Qué más iba a ser? Ah sí. Que nos duela. A ver cuánto se vendía esto. Leon. Bueno. La venden a 150K. La compraron en 50K. Lejos de recuperar lo que gastamos para el mendigo camello. Pero bueno. Digo. Les voy pausando. Me veo bien el videíto de. Ya todo pobretón. Quería ver cuál era esa. Para ver si la vendía. Pero no. Creí que era la de doble. Doble mano. Pero bueno. Como les decía. Voy aquí a pausarle. Me voy a ver bien el videíto de las. Bond Beast. Igual. Me voy a esperar una hora antes de server save. Para no hacer. Bueno. Corajes. Sino simplemente decepción de que lleguemos. Y esté cerrado. O algo así. Pero bueno. Voy pausando la grabación. Ok. Ahorita estoy después del server save. Y dije. A ver. Para no estar hablando muy fuerte. Voy a probar esto de aumentarle la ganancia. Y fíjense. Aunque estoy hablando así. Despacito. Lo cierto es que si llega. Rápidamente al rojo. Así que lo voy a bajar. A esta altura. Veo que se mantiene en amarillo. Pero bueno. Básicamente. A ver. Le voy a bajar un poquito más. Ahí mero. Bueno. Básicamente estoy aquí en. Al norte de Erro. Aquí pueden el minimapa. Bueno. La mayoría de ustedes. Por no decir todos. Conocerán mejor la zona que yo. Pero básicamente es aquí al norte. Y aquí nada más bajas. Y te empiezas a agarrar. Bajé un poquito. Pues van a ver algunos muertos. Pero nada más. Pasé de. Avancé hasta la derecha. Un poquito más. Y ya me encontré los que salen aquí. Los tipos. Pero pues la verdad. No son tan. Bueno. No son tan peligrosos. No. No corro peligro de que me hagan. Encerronas o cosas así. Tardan en morirse. Eso es cierto. Déjenme pongo. De hecho. Un ayudo. Un esguorril. Para ir más. Entre comillas. Más rápido. Como vemos. O sea. Tardan en caer. Dan más experiencia que los leones. Pero tampoco es que salgan mucho. La verdad. Salen más bien. Poquitos. Bueno. Mejor me callo. Ahora más explore. Esta zona. Y te veremos. ¿Qué tal? Estúpido. Me acabo de acordar. Te podías traer el. Me saldrá. Te podías traer el. Obsidian knife. Según. Y le quitabas huesos a. A esta cosa. No. Me lo acabo de inventar totalmente. Digo. Vi el video. Muy por encima. Sin volumen. Nada más quería ver. Dónde estaba la zona. Y creo que el tipo. Ponía así como que. Obsidian. La imagen. El obsidian knife. El hueso duro. El hardened bone. Y al bone beast. Se me hace muy extraño. Como que. Usar el. Usar el hueso. El cuchillo. Para quitar un hueso. Pero bueno. Digo. No seré yo aquí. El. El médico. No te pongas. Enfrente del. Bone beast. Que digo. En ocasiones. Caes de. De un exorico. En ocasiones. Si aguanta más. Pero bueno. Un 117. Lo que. Lo que llevamos ahorita. Espérate. Me chupan mana. O me lo puedo inventar. Si me chupan mana. No. Espérale. O soy yo. El que le está robando. No creo que igual. Soy yo. Alguna de mis armas. Tendrá eso. Oye. Hablando de. Mira. Tengo este collarcito. No me traje más. Perdón. No me traje más. Cristales. Pero son 42 minutos. Más o menos. Lo que. Pretendo estar por aquí. Pero bueno. Ah. Que por cierto. Aprovechando. Como siempre aquí. Hablando. Temas. Comentarios. Ya saben que. Pues. Siempre los leo todos. No tiene que ser en el último último video. Pero. Porque a mí tal cual. Pues la notificación te sale. Sin importar en cuál. En cuál comente la gente. Pues puedes. Puedes verlo tal cual. Uy papá. Cuidado. Ya no. Si no. No con cuidado. Si me van a dar apoyo. Estoy esperando que tire el exorio. Ok. Ok. Ay perdón. En el momento puedo mutearme. Ay perdón. Quería aclararme la garganta. No miren. Si estoy viendo que. Aunque. Digo. Lo metí a la ganancia. Según yo para no estar gritando. Y cosas así. Bueno. Gritando o no. Ya saben que eso no es lo mío. Sino hablando fuerte y tal. Si veo que. En ocasiones sube a rojo. Bueno. Ya veré yo a la hora de. Uy papá. Ustedes no. Bueno. Ya sé de dónde alejarme. Ven para acá tú. Ya saben que estos cabrones son mis enemigos máximos. Ponme al horno. Ah sí. Pero bueno. Que me comentaron en el de Warcraft. Que ahí no que lo jugué. Y me gustó y tal. Bueno. Me comentaron en el que subí del Retail. Todavía no. Al ya que estoy grabando esto. Todavía no subo el del Classic. Pero bueno. Básicamente me comentaron de que. Que lo mejor era tal cual. Como que. Como que para aprovechar o algo así. Era tal cual de que. Dejen voy. Sumando esto. De que comprase ya la expansión. La de Dragonfly. Que al mínimo. Perdón. Son 30 dólares. Que claro. O sea. Si es de. De andar pagando y tal. Pero claro. No aquí. Que quieran que no esté acostumbrado. Que hacía puro. Free to play. Pues no me. Perdón. No me hago la idea de. 30 dólares. O sea. Pocos. Pocos juegos. Yo en PC. Me he comprado ese. A ese precio. Creo que. Ninguno. Mira en Warhammer. Creo que ninguno. Ay cabrón. Ya me estoy quedando sin capacidad. Qué onda. Va a ir tocando filtrar. El contenido. De lo que me están dando. Pero bueno. Básicamente que. Me comentaron eso. Y si me quedé pensando. A ver. Qué juegos yo realmente he comprado. Así de que sean. Mira ahí está todo el. La porquería que estoy recogiendo. A ver. No me hagas mucho daño. Porque me voy a tirar un crossbow. Momento. Que lo esquipé. El. Este. Escudo. El de hueso. El bone shield. Se vendía con Rashid. A 80. No lo vale. Fíltralo por favor. Digo. No lo vale. Porque. Pues. Por peso. Se acerca mucho. Ya saben. Mi teoría de. De relacionar el peso. Con lo que puedes ganar. Vendiéndolo. Claro. Es que todavía rego. Todo lo de lo anterior. Bueno. Esta me la dieron. La carne de dragón. Me la dieron. Por matar a un. A los weaver. Que están en la entrada. Un Harden and Bone. Y. Bueno. El Bone Club. Sí. Obviamente. Se. Sí. Fíltramelo. No se vende a 5 gp. Y. Qué es. 5 bunny tails. Estas. Qué tal. 210. Por el peso. Sí lo vale. Creo yo. Bueno. Es lo que voy a estar llevando. Por el caso. Que me looteé en cosas buenas. Nada más me habían looteado. Un Warhammer. O ya eran dos. No. Nada más uno. Ok. Pero vamos a continuar. Vamos a bajar con cuidadito. Ok. Cuidadito. Digo no. No es como que me vayan a matar así rápido. Pero tampoco es para que me descuide. Lo siento que sí me. Bueno. Un K. Un K de ganancia. Así que. En cuanto a eso. Nos está yendo bien. Ya saben que. Últimamente ya no estamos haciendo tanto guaste. Aunque. Ya saben que nunca. Digo. Siempre dije. Bueno. Si hay guaste. Pues al menos que sea por buena experiencia. Espérate. No vaya a ser que esta zona. Cuidado. Mira. Justamente dije que. Que no me estaban bajando mucho ya. No me cuida. Mira. Prómate la poti. Aquí sí va a toreármelos tantito. Mira. Creo que aquí no hay bond beast. Claro. Creo que. A ver. Voy a desbloquear aquí el teléfono. A ver. Mira. Tampoco te distraigas tanto. Te van a dar jueguito. Un momentito. Dice. La guía. Maldita sea. Ah. Ok. Nada más el nivel menos uno. Que es donde estábamos ahorita. Este ya no. Pues bueno. Es muy. Es muy pequeña la zona. La verdad. Yo supongo que los que vengan a levelear aquí. O sea. De nivel más gran. Más alto. Perdón. Si se irán directamente para abajo. Para la zona buena. Y esta no la dejarán a los noobsillos como yo. Pero bueno. Así lo que me están. Lo que está diciendo en el comentario. Que tal cual. De qué. Para como que. Si quería lo último. De lo último. El Dragonflight. Que compras esa expansión. Y está a 30 dólares. Y yo pensé. ¿Qué juego se compra a 30 dólares? Y me acordé que. Que. Una Plate Armor por 400. A ver. 120. 127. Ok. La puedo echar. Ah. Bueno. Y como decía. Me acordé que. En su momento. Hubo. Creo que fueron dos. Cuidado. Y si no me puedo permitir. Que me hagan la encerrona. Cuidadito. Bueno. No sé cuánto gasto hice ahí. Pero yo no me la quería jugar. A que me. Me dieran cuello. Me combiaran. Sin querer querían. Pero bueno. Hubo dos. Que esto creo que ya lo conté. En un video. En el video. Que creo que de. Jugando. Juegos de bajos recursos. En PC. Que tengo tal cual un video. Que. Que hablo de eso. Porque tal cual. El PC en el que juego. Al final del día. Es un PC de bajos recursos. Y pues hablaba de ello. Que casi parecía. Al principio parecía comercial. De GeForce Now. Porque en su momento. Pues estaba suscrito a. A GeForce Now. Durante. Creo que fueron. Durante tres meses. Que mantuve la suscripción. Pero bueno. Ahí yo comentaba. Que una vez. Me compré. En Steam. El The Adora Life 5. Yo. Había. Tenía ganas de jugarlo. Y tal. Ya saben que. Bueno. No. No lo saben. Pero. Soy mucho de juegos de pelea. Aunque sea malísimo. Pero digo. Tal cual. Dije. A ver. Lo voy a comprar. Y justo. Era cuando los compraba. Creo que con la PaySafe Card. O ya estaban las tarjetas de regalo de Steam. Que se venden. Creo que es lo segundo. Ya estaban a la venta las tarjetas de regalo de Steam. Pues me compré unas. Había sido por mi cumpleaños. Dije. Me va a comprar el juego. El The Adora Life 5. Y justo a la semana. A la semana siguiente. Creo que al par de días. Tal cual lo pone en free to play. Ya no mames. Pero claro. Lo pusieron free to play. Pero pues obviamente. Personaje que quisieras. Personaje por el que tenías que pagar. Pero si me acuerdo. Si me dolió. Fue como que. Me dejé el. O sea. El dinero a precio completo. Ni siquiera es que estuviese de oferta previa. O algo así. Que hablando de ofertas previas. Hubo dos. Hubo dos que aproveché en su momento. Que una fue de los juegos de Star Wars. Que estaban como que. No sé por qué habían sido. Pero eran todos los que hay en PC. Obviamente todos. Los chafones por así decirlo. Los de MC2 y tal. Estaban desde ese. Desde los primeritos que hubo en PC. Hasta el. El primero del The Force Unleashed. O sea. El primero. No el dos. Nada más el primero. Pero estaba bien. Era una buena oferta. Creo recordar que eran como a. Igual y cinco dólares al cambio. Otra que aproveché también. Fue la de Tomb Raider. Que eran todos los de Tomb Raider. Igual desde el primero. El port de la Play 1. Desde ese. Hasta el de. El primero del. Del reboot. El Tomb Raider. Hasta ese. Y sí me acuerdo que ese también lo aproveché. Y nunca nunca me había acabado ningún Tomb Raider. Aquí. En el PC. Y sí. Sí lo puedo mover. Obviamente. Juegos. Que ya tienen su tiempo. Pero no. Nunca. Nunca me acabo ninguno. Y siempre tengo como que ese pendiente. Pero también ese. Igual habrá sido más o menos lo mismo. Pero uno que yo dejé pasar. Fue cuando pusieron el Alan Wake. Que lo pusieron a 90% de descuento. Algo así. Así bien bajo. Porque tal cual pues habían. Ya se habían acabado los derechos de. De las músicas. De las canciones que tenían. Y pues por eso mismo. Dijeron. ¿Saben qué? Lo tenemos que retirar de. De la venta. Pues más que nada por eso. Pues porque ya no tenían el derecho de las canciones. Que no. Pues miren. Vamos a darle a 90% de descuento. Y yo ahí voy al rato. Porque claro. Repito. Ya las compraba con la tarjeta de regalo de Steam. Y así. Voy al rato. Voy al rato. Y ya cuando quise ir ya. Se había acabado la oferta. Y lo quitaron de la venta. Creo que después volvió. Creo. Algo así me suena. Quizás con otras músicas. Por ejemplo. Digo. Yo no lo escuché con la música original. El Crazy Taxi. Que yo lo tengo ahí en Steam. El de Arcade. El de. Bueno. El de. ¿Cuál era? La Rimcast. Perdón. O sea. Yo tengo la versión de PC. Pero pues tiene otras canciones. No las originales. Creo. Creo. Recuerda. Lo mismo con el GTA 3. El GTA 3 también por ahí lo tengo. Que ese tampoco me lo he acabado. Mira. Un montón de juegos que nunca me he acabado. Pero pues ahí los tengo. Pero en este caso. Ese también. Creo que está con otras músicas. Porque me acuerdo que había un parche. Que tal cual era. Un parche que desbloquea las. Las canciones originales del GTA. Del GTA 3. Pero bueno. Más que nada por el cariño que le tiene la gente. ¿No? Porque eran las canciones de la radio. No. No eran las canciones del propio juego. Pero bueno. Dijo aquí. Aquí sacando temas estúpidos de. A modo de recuerdo. En lo que estoy aquí probando. Esta zona que. A ver cuánto hay. Hoy cobró un 370. No está mal. No está mal. Digo. Pero claro. Aquí. La ganancia no es mucha. Ya pueden ver que estoy en 900. Pero fíjense que. Está bien siempre y cuando. No seas noob como yo. Y hagas que te. Que te hagan la encerrona. Pero bueno. En 11 minutos subiríamos a nivel. Estoy esperando que salga este Patino Nexory. Ahí está. En 11. En 11 minutitos subiríamos a nivel. 80. Que sería el mismo nivel. Digo. Esto ya lo he dicho antes. Sería el mismo nivel que tenía el Osiño. Que era el personaje que. Que tenía él. Con el que llegué más lejos. Porque creo que con el Mago. Bueno. La Maga. Ahí te voy a dejarme. Nego Necromancer. No. Me agobia pelear con él. Y creo que me está siguiendo. No. No. No tanto. Porque luego. Los de acá me hacen encerrona. Perdón. Pero si. Ya sería. El nivel que alcancé. En su momento jugando. Que claro. Estaba pensando. Ahí. Lo que comenté la vez pasada. Creo que lo comenté. Incluso en dos videos. De que jugaba. En mi grupo de amigos. Jugábamos muy a la segura. En cuestión de subir de nivel. Ahí les digo. Bueno. Que no cargábamos con potis. Eso de cargar con potis. Era como que no. Eso lo hacen los niveles altos. Para cazar así bien. Nosotros. Tú simplemente tienes que ir con comida. Y vete a zonas seguras. Donde de vez en cuando. Sueltes una magia. O sea. Esto de andarte. Tomando una potis. Para soltar magia. Como lo hago yo. No. Olvídate de eso. Era simplemente. Tranquilón. Con enemigos fáciles. Por eso les digo. Que yo recuerdo. Que a nivel 80. Seguía yendo a escarabajo. Seguía yendo a. Seguía yendo a. Y me saldrá. Incluso a larvas. De que eso ya no es zona para uno. Pero algo así me suena. Y luego con la maga. Que era nivel 75. Más o menos. O hasta ese lo subí. Iba los. No los weavers. Son los que te emborrachan. Esos. Los pajarracos. Los wea. Wea. No sé cómo se llaman. Los moraditos. Que son como que de electricidad. Yo iba a esos. Pero tal cual. Tal cual tiraba. Yo. Le tiraba SD. Igual yo también. Haya siendo un poco de guasti. Les tiraba SD. Y con potis. Y claro. Iba subiendo súper rápido. Que bueno. Entonces sí se los conté. Acá hasta una vez. Y me preguntaron. Oye. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué onda? ¿Por qué? Ah sí. Porque yo en ese entonces. Compraba tal cual. Dinerito tibiano. En Mercado Libre. Me acuerdo. Que era tal cual. Ir al banco. A hacer un depósito. Todo. Todo sospechoso. De recomprando. Dinerito. Claro. Porque creo que sí. Tenías que poner. Como que la referencia. O algo así. Y ahí como que. Dinero tibia. O no sé qué pondría. Quién sabe. Pero claro. Fue la única vez. Que sí levelía de esa manera. Por eso toda esta forma de jugar. Es casi como que muy diferente. A lo que estaba acostumbrado. Pero claro. Es la forma que realmente. Parece que se juega. Por eso es como que. Bueno. Es como que. Sí es lo que recuerdo. Más o menos de tibia. Pero a la vez. Es totalmente nuevo. Pues es como que. Tengo nostalgia. En cuanto a cómo se ve el juego. Pero no como lo he estado jugando. Por eso mi nostalgia. Mi nostalgia. Llegaba con los enanos. Por eso cuando hice ese video. El primero. Cuando nada más fuimos ahí. Como que a despedirnos. De la zona de enanos. Porque me había hecho premio. Tal cual fue eso. Fue como que. Pues mira. Era como que aquí subía. Y a ver a dónde vamos a subir ahora. Y fue cuando empecé a ver las guías. Tal cual de. Tibia ni sé cómo lo conocí. Cómo conocí la página. La verdad. Porque antes no la conocía. No sé cómo habré dado con ella. Ahí estaba la zona. Guía de zonas de casa. Quizá la habré conocido. Porque estaba viendo el tema. Sí. Creo que fue por eso. Porque como vi que estaba el tema. De entrenar con las. Con las espadas. Con la Lasting Sword. Y todo eso. Pues debido a eso. Dije a ver. Me voy a comprar una. Para subirle los skills al personaje. Que de eso. Sí me acuerdo. Que hay que tener skills buenos. Y no sé qué. Ay poca. Cuidado. Y fue cuando encontré Intibia. Porque Intibia tiene una. Bueno como muchas otras páginas. Tiene una calculadora. Pero pues más aparte. Las guías. Que claro. Problema es que las guías. Que presentaban. Eran muy. Muy pocas. Eran tal cual de. A este nivel. Siguen recomendando leones. Como la zona. La mejor zona. Para subir de nivel. Segundo lugar. Creo que era. Como. Quina. Ahí se me fue. Ah. A los tigres. Tigres mutantes. Que seguimos sin ir. Que ahí no quede. Según yo iba a ir. Por el tema del Exeterres. Y ni hemos ido. Igual vamos. No descarto. Es más que nada. Para conocer bien la zona. Aunque digo. Ya en su momento. La vimos muy por encimita. Antes de retirarnos. A ver. Conviérteme esto. Pero si no. Pues ya. Iremos viendo. Qué otras zonitas. Nivel 80. Se puede. Porque. ¿Cuál había visto yo? Ah. Claro. Es que es esta. La que les decía. De. Del norte. De Carlin. Pero creo que esa zona. Sí es peligrosa. No. Que tal cual. Como que. Sí te pueden partir. La boquita. Y no sé. Si se requiera. Quest. Para entrar. Porque ya les dije. Con ellos fui. Según yo. Pero viendo por dónde. Se entraba y tal. No encontré la entrada. Que mira. Así que ahorita. Subiendo vamos. Subiendo. Ahí le damos rápido. Para allá. Para un poco ver la zona. Y si alguien sabe. Pues. Que me comente. Cómo. Cómo se entra ahí. O si no debería. De andar entrando. En esas zonas. Que me van a partir la boca. Pero bueno. Ya. Ahorita. Ahorita vamos. Bueno. Supongo que ya. Con decir. Norte de Carlin. Carlin. Por debajo ya. Ya sabrán más de uno. Entonces. Tanto que responden. Y vengan para acá. Les digo. A veces. A veces. Caen muy rápido. Y en ocasiones. Sí. Como que. Que resisten más. Ni he ido al dipod. A ver. A ver. Cómo está el tema. De las. De los caparazones. De tortugas. Así ya. Igualaron mis ofertas. Y me dejaron. Al último lugar. Que digo. Quiero. Si quiero hacerme ese videito. Yendo por. Por el outfit. Que en su momento. Con el otro personaje. No lo hice. Y luego. Si me comentaron. Que ya me lo habían comentado. El hecho de que no. Pues también. Graba eso. No. Más cotidiana. Más sencillita. Que en parte. Por eso. Quise grabar. Lo de. Lo del león. Porque. Ay. No me envenenes. Porque. Tal cual. Fue como que. A ver. Estaría un poco feo. No de repente. Comenzara el video. Ya montado en el león. Bueno. Y dije. Vamos a intentarlo. Ya que. Me dieron el tesoro. Lo del tesoro. No lo grabé. Porque sinceramente. Creí que iba a ser. Iba a ser otra. Otra joya. O algo así. Pero no. Al menos. Si fue. Si fue. El corazón de león. Tres minutitos. Cuidado. Ahí desperdicié. Cuidado. 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 Este viene fuerte. Bueno. No me la quise jugar. Por eso. Mejor tiré. Primero. Exuraico. Creo que. No. No. Iba a decir. Creo que es la zona más pequeña. De nivel. Que recuerdo. Pero no. La más pequeña. Creo que sí es. Leon's Rock. ¿No? O sea. La vueltecita que eras. Digo. Me parece más. La más pequeña. Pero esta sería un buen segundo lugar. Porque. Nada más es esta zona. Y además. Yo estoy ignorando la zona de. De los Necromancers. Para que no invoquen. Tanta porquería. A ver. Vente para acá. Bueno. 380 acá. Más o menos. Es por. Bueno. 370. Vamos a dejarlo. Que es más o menos. Por lo que se mueve. El tema de la experiencia. Obviamente. Con el bonus de. Me saldrá. De. 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 Leones. Creo. Leones. Igual. Se movía. Que. Por 300 máximo. Pero. Ay cabrón. No había visto. El gasto. Está bueno. A ver. Espérame. Me dieron. Claro. Es que nada más me han dado. Me han dado un hueso duro. Pero este creo que lo tengo que poner por valor de. Por valor de mercado. Se mantiene igual. Bueno. Que que se le va a hacer el Warhammer. Pero ahí viene un cabrón. No. Si lo dejo como. Ay cabrón. Se me dejó. Se me dejó. Se me dejó. Se me dejó sin querer que viene. Cuidado. Uy cuidadito. Si te exorí. No los maté. Pero. Para acá. Para acá. A la madre. Se iba a su pinche casa. Pinche fantasma. Que onda. Ignoró todo. Ay cabrón. Ignoró todo el cabrón. Directo a lo que le interesaba. Ay que onda. Haber visto. Hay una pinche noob peleándose con los bombistas. Digo. A ver. Claro. Son un chingo. Ay no. Son un. Son unos cuantos niveles. Bueno. Digo. Son unos cuantos niveles. Así que. Supongo que él va a los más bajos. Porque aquí tal cual. Repito la. La guía. Nada más dice que lo hagas en el nivel 1. Y llevo un gasto de 1.5k. Bueno 1.6. No es tanto. La verdad. No. No. No es tanto como lo que me estaba haciendo en un tiempo. Creo que con leones. Si me llegué a hacer gasto de. Al inicio. Recién nivel 70. Si me estaba haciendo gastos de. De casi. 10k. 15. Creo que el máximo que me hizo una vez fue 15. Pero porque tal cual me estaba hecha. Y he hecho potis y todo eso. Digo. Con el otro personaje. A ver ya. Ya me lo subimos. Bueno. Ya mero entre comillas. Y mantengo el ritmo de hace unos instantes. Digo para darle a Carly. E ir terminando. Para la zona esa que les digo. Digo al pali. Estaba pensando. Pues también puedo subir al pali. Pero. Pero pues quieran que no. Quiero. También seguir. Seguir con este. Aprovechar que. Que tiene buenos skills. Pero pues de vez en cuando. Reaventuritas con el pali. Nivel 80. Vámonos. A la madre. Digo. ¿Qué nivel es? Ah. Es 81. No. Pero el otro sí se veía muy. Muy nivel alto. Porque tal cual pasó. Hecho madre. A ver. Vámonos para allá. El Tani Hur. Aquí dice el chat. Buscando equipo. Para matar al. Lord. Retro. Alguien quiere hacer una party. Para ir a cazar. Y. En el. English chat. Lo mismo. Claro. Lo malo es que cuando la gente. Busca equipo. O es. O suelen ser un Kina. O suelen ser niveles. Más altos que yo. Pero mucho más altos. O en ocasiones. He visto así. De niveles 20. Y tanto de. Alguien para hacer equipo. Y tal. Que claro. Aquí. Viendo el juego. De manera aburrida. Ay cabrón. 2.5k de pérdida. Bueno. Viendo aquí el juego. De forma aburrida. Como que de nivel. De nivel 8. A nivel. 50. Enciérrate con los Stone Refiners. Y no salgas de ahí. Que la otra zona. Que recomendaban. Que yo no probé. Fue la de los. Los cíclopes. En Mist. Mist Rock. Algo así se llama. Que tienes que pasar. Por Yalajar. Tengo entendido. Pero bueno. Son las. Son las zonas. Que me conozco. Siempre me equivoco. No es por aquí. Corre. Corre. Bueno. Vamos a darle a Carly. No, no quiero pausar ya. Pero si voy a ir terminando. Porque ahorita. Digo al final detuve la grabación. Porque. Hay un par de horas de diferencia. Entre cuando también. Bueno. Conseguí la montura. Y. Estoy grabando esto. Así que en la anterior. Lo detuve como a los 18 minutos. Llevo 28. Ocho. 36. 46 minutos. Más o menos. Debería llevar el video. Vamos a darle rápido. De Erron. Se puede ir a Carly. Sí, ¿verdad? Dime que sí. Ahí. Carly. Yes. Ok. ¿Te ves? Creo que ella no es ciudadana de Carly. La que era ciudadana de Carly. Era la otra. Así que déjenme. Me hago rápido. Aquí. Ciudadana. Dime que es aquí. Sí, aquí es. Ok. Ok. La zona que les digo. Es justamente saliendo. Bueno. La zona que he visto. He visto así como que se recomienda. Pero no he visto como que videos de cómo acceder. O si se ocupa una cuesta. Porque. Este personaje tiene muchas cuesta. Iniciadas. Entre ellas la de culto. El culto de Carly. No algo así. Pero no. Básicamente. La zona es esta. Aquí abajo. Que creo que nada más es en el primer nivel. Pero no veo. Cómo se entra. A ver. Voy a estar experimentando. Ponte y máxima defensa. Porque creo que si me podrían partir la boca. Porque dice algo así como que. Tan pronto bajes. Tira un. Achín. Gras. No. Nada que ver. Se veía acá arriba. No, ¿verdad? Vamos a partirnos la boca con las amazonas. Ah, ok. Una vez puse el puro escudo sin la espada. Órale. Vale. Pero aquí no es la entrada. ¿O sí? No, nada que ver. Imaginándome cosas. Aquí se ve otro punto amarillo. Aquí se ven dos. O será un lugar. En donde en determinado punto de transporte. O algo así. A ver un momento. Bueno. Digo. Se supone que esta es la zona que se recomienda. Repito. No tengo mucha idea. Igual vengo y me parten la boca. Porque si vi que eran como que enemigos poderosos. Porque eran como que varios. Y todos eran de que daban buena experiencia. Eso significa que. Si son. De los que pegan duro. Pero bueno. Ya lo iré investigando. Igual repito. Si se lo saben. Ahí me comentan. Igual díganme. No vayas ahí. Que te van a partir la boca. Mejor vete a los Stone Refiners. O yo que sé. Pero igual estaré buscando. Que otras zonitas podemos hacernos. Y este pasto se ve sospechoso. Pero bueno. Pero bueno. Ya para no estar aquí parloteando. Ya viene. Viene la madrugada. Ya voy a poner aquí esquilera del personaje. Pero de momento. Vamos dejándole. Por aquí.